enfermedad hematológica durante el embarazo y qué hacer. Normalmente se va a dividir en cuatro momentos, implantación, organogénesis, desarrollo neuronal y desarrollo fetal. Este desarrollo neuronal todavía continúa más, pero la semana 15 la ponen como uno de los límites, en donde si es leucemia aguda, leucemia promielocítica, leucemia linfoblástica, leucemia meloide crónica o linfoma de Hodgkin, depende en qué momento se encuentre, es lo que vas a hacer. O depende la evidencia que tengas para poderle dar medicamentos con toda seguridad. Es mejor dárselos en este momento a que tengas una refractariedad al cáncer y que después dejes al niño sin mamá. Normalmente todo, antes de la semana 34 de gestación, para permitir dos semanas o tres semanas que termine el nadir, siempre nace el bebé y cuatro días después o cinco días después el bebé hace nadir. Cuando tú tienes a un equipo de neonatólogos que ya sabe eso, automáticamente lo espera ese nadir, empieza con filgrastim, empieza con inmunoglobulina, saca al niño y no tiene más complicaciones, que es una de las cosas con más temor que puedes tener cuando sacas a un niño con quimioterapia reciente. Entonces, esto es justamente lo que podríamos hacer. Ahorita les quiero escribir un caso. Tuvimos un caso de linfoma de Hodgkin. Es un caso de una paciente que llegó con 2.8 de hemoglobina embarazada a la semana 15 de gestación, con anemia hemolítica asociada o como paraneoplásico de linfoma de Hodgkin. En este momento se hizo, el equipo de trabajo hizo una disección de cuello con 2.8 de hemoglobina. Ustedes saben que los menos cooperadores son los anestesiólogos, ¿no? Entonces, pues los dejamos fuera los anestesiólogos y nada más el cirujano entró con anestesia local, disecó el cuello con 2.8 de hemoglobina, sacó un ganglio y empezamos con metripernisolona. Algo importantísimo de aquí que ustedes me pueden criticar aquí es ¿y por qué no la transfundiste? Tenía 2.8 de hemoglobina. Era testigo de Jehová. Exacto. Entonces, nos echamos tres horas de discusión entre... Imagínense a un oncólogo quirúrgico diciendo no, 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 pero el feto no es testigo de Jehová. Imagínense a qué grado llega la discusión como para que un oncólogo quirúrgico esté opinando si el bebé o no es testigo de Jehová. Entonces, realmente es algo apasionante en donde en ese momento se fabricó un consentimiento informado directo solamente para la paciente. Es un equipo colegiado de más o menos unos 40 personas que entramos a la sesión y donde está jurídico y todo mundo... Jurídico se encarga de hacer consentimiento con todo lo que escucha de lo que los demás decimos y todo va saliendo en ese momento hasta poder dar una resolución del caso. Empezamos con metripernisolona y gracias a Dios, como gracias a Jehová, al siguiente día tenía 3.5 de hemoglobina hicimos ultrasonido, hicimos tomografía en ese momento realmente ya no le tenemos miedo a los estudios de imaginología dependiendo tenemos protectores y todo para que no se perjudique tanto al niño y con resonancia magnética se puede también poder estadificar no como quisieras pero se podría estadificar y empezamos con ABBD con 3.5 de hemoglobina. Bueno, el oncólogo médico me quería matar porque según ellos en ASCO dicen que después de 10 de hemoglobina más bien por debajo de 10 de hemoglobina no puedes dar quimioterapia hasta que se recupere. Entonces, pues nos querían irse al cuello con nosotros pero empezamos quimioterapia con ABBD con 3.5 de hemoglobina y a los dos días estaba con 7.1 de hemoglobina y fue genial. Entonces, llegó algo bien importante es que se tiene que restadificar porque no la estadificaste bien durante todo este tiempo porque no tienes para hacerlo. Entonces, la restadificamos después de esto completamos otros 3 ciclos de ABBD radioterapia está con 14.2 de hemoglobina y ahora todos los testigos de Jehová pues nos aman con eso. Esta es la mamá es el bebé está feo pero es por el papá no es por la anemia hemolítica y con todo esto y con todo esto actualmente llevamos 33 llevamos 55 pacientes en la clínica de cáncer y embarazo un minuto pero solamente hematológico 33 pacientes que tenemos aquí realmente no nos ha ido mal la mayoría está viva la mayoría está con su bebé fuera de esto con leucemias agudas lo que más nos toca es lesiones promilocíticas no sé por qué pero lesiones promilocíticas es demasiado lo que nos toca en el embarazo actualmente tenemos una de 16 años también les llama promilocítica este equipo es algo bien interesante porque pudimos hacer contacto con el doctor Samuel Vargas para apoyarnos en la parte de envío de pacientes en la parte de coacharnos él es con el que tenemos más comunicación es de las que tiene más experiencia en tratar este tipo de cosas y justamente pues para preguntar qué hacemos nadie es experto en esto afortunadamente pudimos tener ya un equipo internacional que nos guía él es el doctor él nos coachea cada que ellos son expertos en cáncer y embarazo en el mundo ellos tenemos cada uno a que contacto con ellos para que nos digan qué hacer el dinero que se ha gastado en este con estas pacientes la vía en cómo llegan las pacientes actualmente algo bien importante se acaba de firmar el convenio ya para que todas las pacientes que se encuentren dentro de los siete estados de la república más cercanos a la ciudad de México nada más con que hagan eso en la aplicación o se comuniquen con nosotros automáticamente va un helicóptero por ellas y la trae con nosotros sin costo para la paciente esto lo hace una fundación que se llama Angel Flight y son quienes actualmente nos ayudan para traerla todo el costo del pago de la paciente porque no tiene seguro popular muchas de ellas pero el costo de la paciente lo lleva a cabo Fundación Padma y Fundación Guerreros entonces realmente ya tenemos cubierto todo para que las pacientes puedan tratarse sin ningún costo se consiguió blindar a tu mamá para una paciente embarazada por ejemplo y lo paga la fundación entonces realmente se tiene para poder hacer todo esto con ellos ya se sabe qué hace cada quien quién lo hace cómo lo hace dónde lo hacemos la comunicación quién la da con la mamá porque es bien importante que psicología y solo un equipo de nosotros desde todos los 40 solamente algunos va con ellas para platicarles y tomar decisiones tenemos indicadores de calidad que son siete indicadores de calidad y la experiencia del paciente y bueno la conclusión más importante de esto es que el objetivo es encontrar la misma eficacia con la menor toxicidad fetal y la menor complicación materna evitando no dar un tratamiento efectivo al cáncer entonces la enseñanza de esto solamente les quiero decir es que si tienen alguna paciente que tenga alguna enfermedad hematológica ya sea en puerperio o está embarazada actualmente número uno no la desembaracen espérenos para poder tomar la mejor decisión número dos la pueden mandar inmediatamente si se comunica con nosotros se puede mandar automáticamente un helicóptero para que vaya por ella por la gravedad y es pagado por la fundación y número tres si quieren registrar sus casos que ya hayan tenido ustedes pues anecdóticos es muy fácil se comunican con nosotros y lo subimos toda a la plataforma internacional y va con su nombre en donde se sube a la plataforma internacional para que México siga teniendo uno de los mayores casos de casuística de cáncer y embarazo en el mundo ¿va? de Iztapaluca para el mundo hablaremos de hemorragia obstétrica y sobre todo haciendo hincapié qué podemos hacer nosotros los que no somos quirúrgicos o no somos obstetras cómo podemos ayudar a disminuir esa mortalidad la mayoría de las acciones médicas que se toman para salvar una paciente con hemorragia obstétrica se hacen quirófano y casi el 90 95% lo hacen los obstétricos los ginecólogos el anestesiólogo el cirujano y en segundo plano también entramos nosotros como hematólogos u otros médicos también sobre todo los encargados del banco de sangre y es lo que lo que veremos vean un tratamiento exitoso en una hemorragia obstétrica requiere una intervención siempre multidisciplinaria y temprana no lo puede hacer una ni dos personas tienen que hacerlo todo el equipo en un hospital que esté preparado para embarazadas y que saben que en cualquier momento se puede una complicar con una hemorragia después del parto debe haber idealmente disponibilidad inmediata de pruebas al menos básicas de hemostasia para saber qué pacientes tienen más riesgo es conocido también que mujeres con fibrinógeno menor a 2 gramos por litro tienen un riesgo incrementado de tener hemorragia después del parto y la mayoría no obstante tienen fibrinógeno normal pruebas de hemostasia normales pero aún así tienen hemorragia después del parto es la segunda causa aunque decía el doctor Cabrera que está disminuyendo segunda causa aún al menos en Latinoamérica de muerte el 97% de las hemorragias obstétricas ocurre en hospitalizadas el otro 3% cuando las damos de altas y ya en casa empieza el sangrado y en el traslado al hospital fallecen y sobre todo en Estados Unidos consideran una afección obstétrica mortal pero prevenible porque realmente siempre ocurre en el hospital y en teoría debemos estar preparados para ese desastre si el mil muertes por año en el mundo significa que una muerte cada seis minutos fallece por hemorragia obstétrica una persona ¿por qué muere una mujer embarazada con hemorragia obstétrica? la causa es una falla cardíaca de diagnóstico tardío tendremos que recordar todos los cambios al menos hematológicos que ocurren durante el embarazo que son fisiológicos pero que todos van encaminados sobre todo viendo desde el punto de vista hemostático a disminuir o a prevenir la hemorragia en el parto todo se prepara durante el embarazo para esos minutos porque sabe que al desprenderse la placenta se va también a abrir la llave del sangrado y si no se forma un coágulo rápido e inmediato aquí es cuando ocurre la hemorragia obstétrica entonces todos los cambios sobre todo los principales aumentos de los factores de la coagulación hay una disminución de la fibrinolisis y hay una expresión incrementada del factor tisular a nivel uterino del lado de la placenta de la mamá y eso contribuye a que se forme un tapón o un coágulo inmediatamente después del alumbramiento pero hay otros cambios también que se van presentando poco a poco solo cardiovasculares hay un aumento plasmático del 40% que es precisamente 700 o 1000 litros 1000 mililitros más que son los que normalmente perdería una mujer en el parto normal o en una cesárea y todo esto lo produce extra durante el embarazo para evitar esa pérdida sanguínea esto provoca una anemia fisiológica el gasto cardíaco incrementa un 30 hasta un 50% y la mayoría de esa sangre extra o de ese volumen plasmático está dentro de la placenta la placenta es un órgano maravilloso por eso hasta mascarillas hay para rejuvenecer es máximo esto al puerperio y por otro lado disminuyen las resistencias vasculares imaginen si la mujer tiene un litro extra de sangre y si las resistencias vasculares permanecen igual estaría tal vez hipertensa todo el embarazo por eso disminuyen las resistencias vasculares esto provoca dilatación del ventrículo izquierdo un estado hipercoagulable y todo esto es un saludo y todo esto